La economía de México, la segunda más grande de América Latina, se contrajo un 8.5% en todo el 2020, golpeada por la pandemia del coronavirus, según cifras preliminares divulgadas este viernes por el Inegi. Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda, advirtió que la recuperación económica del país tendrá lugar hasta que se logre controlar completamente la pandemia. Reconoció que el golpe a la economía generado por la pandemia global es superior al ocasionado por los conflictos comerciales entre Estados Unidos y China en 2019, el cual provocó una recesión del 0.8% de la economía mundial. Indicó que si bien podrían registrarse mejoras en el panorama económico nacional, la recuperación total ocurriría hasta que se tenga bajo control la crisis sanitaria, lo cual será posible solo con el acceso a las vacunas. A nivel nacional, informó, algunas de las entidades más golpeadas son las que tienen vocación turística, todo lo que tenga que ver con el turismo, Guerrero, Baja California, la península de Yucatán, Veracruz, sobre todo estas, en específico Jalisco, Nayarit, que se encargan del turismo internacional.